Música Recorremos 50 kilómetros hasta San Miguel, en el Gran Buenos Aires, hasta la Iglesia Cristiana Caudal de Vida, donde tocará Rescate. La banda de gospel rock con más historia del país y que más fanáticos mueve. Tenés la camiseta, la remera de Rescate, ¿sos fanático de Rescate? Sí. ¿Por qué particularmente de Rescate? De Rescate porque lo escucho desde mi niñez, hubo un par de amigos y hermanos que me hicieron escuchar esta música, y bueno, desde chico me gustó. ¿Cuántos años tenemos? Veinte. Sí, trato de estar siempre donde están para hacer el aguante a Rescate y poder acompañarlos siempre. ¿Y hacer el aguante significa ir, rockear, jugo, todo lo que sea? Cantar, jugo, todo para acompañarlos a ellos. Sebastián tiene 20 años y solo escucha música cristiana. Siente que así se acerca más a Dios, aunque no del mismo modo que lo hace con la guía del pastor. Ahora vamos a divertirnos. Pero se puede divertir con Dios y con Jesús. Exactamente, exactamente. Pero todo cierra en una forma, no es todo libertinaje. Tenemos la libertad de Jesús que Dios nos da. Pero con límites. Pero hay límites. Esta promete ser una noche diferente. El templo explota, cientos de fieles todavía hacen cola para entrar. Cuando llegamos, nos invitan a conocer a la banda. Hoy, la oficina del pastor se convirtió en un camarita. Creo que la tradición cristiana hace muchos años no era muy compatible con el rock. De hecho, no era compatible con el rock. Pero a través de los años, la iglesia cristiana evangélica, por lo menos, ha venido abriendo las puertas a muchos chicos y a sus bandas que pretenden llevar la palabra a través de la música. Rescate es una banda de rock cristiano, pero ante todo, es una banda de rock que ha llevado su música por distintos lugares del planeta. Desde el Central Park de Nueva York hasta el Vaticano. En 30 años, tocaron en casi 50 países y, por lo general, fuera de las iglesias. En un recital, ¿van a escuchar a una banda de rock o van a escuchar la palabra de Cristo? Bueno, creo que lo bueno es que pueden ir a escuchar las dos cosas y creo que se combina en las ganas de ir a un oyente. La predisposición a escuchar una banda de rock y escuchar cosas que hablen de tu experiencia, o sea, de tu experiencia con Dios. Tradicionalmente, el rock tiene rebeldía también. Y en un mundo donde la perversión es la mayor de las banderas, levantarse con un mensaje cristiano tiene algo de rebeldía también. La fe como una forma de rebeldía. ¿Qué hicieron ustedes primero, antes al rock o a Jesús? De repente, la experiencia puede ser una experiencia individual de cada uno. En mi caso, yo primero llegué al rock y después llegué a Jesús. Pero lo que por ahí nos une como común denominador es tratar de transmitir la vivencia nuestra con Dios, así de simple, y poder volcarlo en una canción. El público aplaude, grita, pide por la banda, son fieles de Cristo y fanáticos de rescate. Quieren vivir la palabra de Dios y quieren escuchar rock. Esta es una iglesia y está colmada como si fuese en una parque. Esta es una iglesia y está colmada como si fuese en una canción. Esta es una iglesia y está colmada como si fuese en una canción. Las letras de rescate. Sus canciones cuentan las experiencias de los que caen, de los que se apartan del camino y también de los que tienen fe. Dios bendiga tu talento. Dios bendiga tu talento. Como podríamos escuchar, vean lo que pocos pueden ver, ¿no? Se refiere a un mensaje de parte de Dios que quiere para la juventud, para que cambie. Vean que Dios cambia, que Dios transforma. Es el mensaje que quieren dar de parte de ellos. ¿Alguna vez se habían imaginado un juego en una iglesia? El pastor de la iglesia, el dueño de casa, acompaña el ritmo desde un taburete en el escenario. Pedro Genovar se sabe las canciones, conoce a Rescate desde sus inicios y fue un pionero en esto de ponerle rock a la fe. Yo creo que hay que sacar, desempolvar un poco a la religión, sacarle un poco de las cuatro paredes y llevarla a la gente. Esta es la iglesia que vos querés tener, Diego, de pibes en un pobo. No, pibes en un pobo no. Pero que lo hagan con inocencia y no con droga, con violencia y a veces escapan. Qué bueno es creer en ese Dios, no en el propagandismo religioso, no solamente en ese Dios que prospera, sino en ese que está en el momento de la escasez, en ese Jesús que sana, sino aquel que te acompaña en el momento de la diversidad. El ritual del apretujón y del criterión masa es también una forma de experimentar la fe. En este lugar se cruzan los dos mundos, el rock y la adoración, para dar nacimiento a una forma de acercarse a Dios. Este es el pogo espiritual. Este es el pogo espiritual. Gracias por ver el video.